En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Unámonos al corazón de Jesucristo. Unámonos a su oración. Que sea Él quien acompañe este día de retiro. Que sea Él quien lo dirija. Que sea Él quien nos instruya. A Moisés le dijeron, cuando la zarza ardiente, quítate las sandalias, el lugar que pisas es santo. Entremos nosotros con los pies descalzos al lugar donde arde el fuego divino. Es decir, al corazón de Jesús. Contemplemos las llamas de ese amor purísimo. Que es pura oración. Y perfecta oración. Y con gran sencillez de alma, hagamos también nosotros la súplica que está en esas llamas del amor de Cristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, la palabra para todo este día de retiro, la palabra que vamos a seguir, la que es como la columna vertebral, es la palabra servicio. Vamos a tener con el favor de Dios tres predicaciones, y todas tienen que ver con el servicio. Antes de contarles cuáles son estas tres predicaciones, quiero destacar la importancia de esa palabra. Por supuesto, en el contexto de un retiro de diáconos o de sacerdotes, es clave la palabra servicio. Pero es que además, esta palabra es fundamental en la enseñanza del Papa Francisco. Si usted mira, si usted revisa las alocuciones, discursos, meditaciones, homilías del Papa, que tienen que ver con nosotros los sacerdotes, que tienen que ver con la vida religiosa, que tienen que ver con los obispos, tal vez la palabra que más repite el Papa, es la palabra servicio. Cuando otorga el birrete cardenalicio a grupos de clérigos, Dios les recuerda, esto es para servir, en las ordenaciones episcopales y también en sus encuentros con obispos, la palabra que repite constantemente es servidores, no se crean tan príncipes, servidores, servidores. Ha recordado una enseñanza del Vaticano II, en esa misma línea, la iglesia que es servidora. Y la imagen de Cristo que no vino a ser servido, sino a servir, está permanentemente como una especie de trasfondo de su predicación. Es una palabra, pues, muy importante, la palabra servicio, servir. ¿Cuál es nuestro modo peculiar de servicio? Esa es como la pregunta central de este día. Tema, servicio. Pregunta, la pregunta es, ¿cuál es el servicio peculiar de los ministros ordenados? ¿Quiénes están aquí, seminaristas, diáconos, sacerdotes, quienes están haciendo sus retiros espirituales? ¿Qué nos une? Nos une, pues, Cristo, pero muy particularmente nos une el sacramento del orden, hacia el cual se van dirigiendo algunos de ustedes, que otros hemos recibido y que siempre tenemos que renovar. Así que la pregunta que gobierna este día es, ¿cuál es el servicio propio de nosotros como ministros ordenados? Y sabemos que en la descripción de lo que es un sacerdote, se suele apelar a tres palabras. El ministro ordenado es sacerdote, pero también es profeta, también es rey. Esas tres palabras que están desde nuestro bautismo, adquieren un color especial con el sacramento del orden. Entonces nuestras charlas siguen un poco ese esquema tripartito. La primera charla se llama, El servicio de la palabra. ¿Qué quiere decir servir la palabra y servir con la palabra a nuestro pueblo? Porque el gran propósito es ese. Servir a nuestro pueblo. Eso es lo que queremos. Para darle así la gloria a Dios. Para que se propague el Evangelio de Jesucristo. Entonces, servir con la palabra es el primer elemento. Servir con la liturgia es el segundo elemento. Y servir con la caridad es el tercer elemento. Esas son las tres charlas de hoy. Tema central, el servicio. Y, ¿cómo lo distribuimos? Con una pregunta. ¿Cuál es el servicio propio de los ministros ordenados? Y, por consiguiente, exploramos un poco esas tres líneas. ¿Qué es servir con la palabra? ¿Qué es servir con la liturgia? ¿Qué es servir con la caridad? Tres elementos que van a estar siempre en nuestra vida consagrada. En nuestra vida sacerdotal. Siempre van a estar. Servir con la palabra. Servir con la liturgia. Liturgia y sacramentos, claro. Y servir con la caridad. Entonces, entremos al primero de ellos. ¿Qué significa esto de servir con la palabra? ¿Qué queremos decir? ¿Cuál es ese servicio peculiar? Tomemos nota de una cosa, mis amigos. Tomemos nota de que hoy hay abundancia de palabras. Casi podríamos decir, sobreabundancia de palabras. Demasiadas palabras. Claro que no se habla tanto de palabras, se habla de información. Podemos decir que estamos anegados en información. Yo soy tan ingenuo, que hace unos años, cuando salieron los primeros canales de televisión que transmitían noticias 24 horas al día, yo en mi ingenuidad decía, ¿de dónde van a sacar tanto? Porque para mí eso era como tener un noticiero que nunca paraba. Por supuesto, el equivocado era yo. Esos canales de noticias como CNN y como Caracol y como tantos otros, pues, no les falta material por lo visto. Hay una sobreabundancia de información, tanto que una de las necesidades, podemos decir, una de las destrezas que se necesita en este mundo digital es aprender a distinguir. Aprender a discernir, porque es tanto lo que te llega, hay tantas fuentes de noticias, hay tanto que leer, cosas superficiales, cosas triviales, pero también cosas importantes, incluso necesarias. De modo que estamos anegados de información, y si estamos anegados de información, quiere decir que hay un alud, hay un diluvio de palabras. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, nosotros, como diáconos, como sacerdotes, nosotros, ¿qué podemos aportar en esa inundación de palabras? Piense que cuando usted predica en una Eucaristía, la mayor parte de la gente que está ahí, está inundada de palabras, casi podríamos decir, saturada de palabras. ¿Cómo vas a hacer, hermano querido, cómo vas a hacer para que tu palabra tenga algún impacto en las personas, si tu palabra es apenas unas goticas, dentro de un torrente demasiado abundante, torrente que es el que está recibiendo la gente todo el tiempo? Además, vivimos en una cultura del ruido, vivimos en una cultura en la que siempre estamos on, prendidos, despiertos, a todas horas. La gente se despierta, y si no estaba ya oyendo música, pone música, pone noticias. ¿Cómo va a hacer que tu palabra tenga algún impacto? Por eso, algunos incluso llegan al punto de desconfiar de la palabra. No le ven sentido a la predicación, no le ven sentido a lo que se pueda lograr con la predicación. Pero ciertamente, esa no es una solución. Vamos a dar cuatro criterios, entonces. Cuatro criterios para que nuestras palabras no se pierdan. Cuatro criterios para que nuestras palabras puedan realmente servir a nuestros hermanos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta primera predicación. Usted en este momento está perfectamente ubicado. Tema del retiro, servicio, primera charla, servicio de la palabra. Y dentro del servicio de la palabra vamos a dar cuatro criterios. Desarrollamos esos cuatro criterios y con el favor de Dios los asimilamos. Ese es nuestro trabajo. Primera, primer criterio. Que Cristo sea protagonista. Luego los vamos a desarrollar. Primer criterio. Que Cristo sea protagonista. Segundo criterio. Centrados en el mensaje central. ¿Qué tal esa redundancia tan horrible? Centrados en el mensaje central. ¿No había manera más bonito de decirlo? Seguro que sí. Pero déjelo así feo, para que no se lo olvide. Centrados en el mensaje central. Tercero. Que nuestro pueblo se venga a vivir a la Biblia. Casi siempre hablamos de que la palabra de Dios vaya a las casas. Ahora estamos diciendo que la gente venga a vivirse a la Biblia. No perder de vista el drama subyacente. No perder de vista el drama subyacente. Están raras esas formulaciones. Están raras esas formulaciones. Vamos a desarrollarlas. Esto es un poquito así, para captar algo de interés también. Que Cristo sea protagonista. Ese es el primero. Segundo, centrarnos en el mensaje central. Porque el mensaje central está. Tal vez los que no estamos centrados somos nosotros. Tercero. ¿Cuál era el tercero? Que nuestra gente se venga a vivir a la Biblia. Tal vez ese es el que más me gusta de esta lista. Y cuarto. No perder de vista el drama subyacente. Vamos a ver que sacamos de esos cuatro puntos. Primero. Que Cristo sea protagonista. ¿Qué queremos decir con esto? Acuérdese lo que dice San Pablo a la comunidad de Corinto. Tarea. Encontrar el pasaje. Yo no le voy a hacer toda la tarea. También le toca a usted. Tarea. Encontrar el pasaje. Pablo les dice a los corintios. Doy gracias a Dios. Porque al recibir la palabra. La recibisteis como lo que es. Como palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios como lo que es. Como palabra de Dios. Observe que la gente nota la diferencia. Entre lo que es una palabra simplemente humana. Lo que es la palabra de Dios. ¿Se acuerda lo que decían cuando Cristo predicaba? Decían. Este es distinto. Este es distinto. ¿Por qué es distinto? Es distinto porque predica con autoridad. Decían eso. Esa autoridad. Esa exucía. En griego. Es una palabra de poder. Es una palabra de poder. Entonces. ¿Qué significa que Cristo sea protagonista? Significa. Que Cristo haga hoy. Haga hoy. En nuestra gente. En nuestra parroquia. Nuestro grupo juvenil. En nuestra infancia misionera. O cualquier otro lugar. Que Cristo haga hoy. Su obra. Su obra. La de él. Que Cristo sea protagonista. Es eso. La gran obsesión de cada uno de nosotros como predicadores. Ese encargo propio. Del sacramento del orden. Es uno de los encargos propios. Llevar la palabra. La tarea nuestra. ¿Cuál es? La tarea nuestra es. Que Cristo haga su obra. O sea. El punto de partida nuestro es. Cristo quiere hacer algo con esta gente. Yo le invito querido seminarista. Mi hermano candidato al diaconado. O ya diácono. Mis queridos. Respetados hermanos sacerdotes. La próxima vez que usted se pare delante de un grupo. Para cualquier actividad. Deténgase unos segundos para hacerse esta consideración. Cristo quiere hacer algo con ellos. Esa es la manera. De mantener el protagonismo de Cristo. Cristo quiere hacer algo con ellos. Y entonces. ¿Qué soy yo? Soy. Canal. Instrumento. Ayudante. Socio. Compañero. Enviado. Lo que quieras decir de ti. Pero. Él. Es el protagonista. Entonces la primera clave para que Cristo sea el protagonista. Es una mirada nueva hacia nuestro pueblo. ¿Y en qué consiste esa mirada nueva? En que te los quedes mirando un momento en silencio. Y pienses. Cristo los ama. Cristo llegó hasta el extremo. Por ellos. Cristo derramó su sangre por ellos. Cristo ya hizo oración por ellos. ¿Dónde hizo oración Cristo por ellos? En Juan capítulo 17. No te pido solamente por estos. Sino también por aquellos. Que por la palabra de estos. Van a llegar. O sea que Cristo ya oró por ellos. Entonces usted va a hacer una convivencia. Usted va a hacer una convivencia. Convivencia en un colegio por ejemplo. Hay muchachos. Hay muchachas. 13, 14 años. Un poco inquietos. Un poco dispersos. Más bien buenas personas. Simpáticos. Agradables. Bonitos. A esa edad toda la gente es bonita. ¿Cuál ha de ser su mirada? La mirada que solo usted puede tener. No es la mirada que va a tener otra persona. La mirada suya. ¿Cuál es? Cristo quiere hacer algo con ellos. Cristo. Oró por ellos. Cristo. Derramó su sangre por ellos. Decía San Carlos Borromeo. Si vas a cuidar el rebaño de Cristo. Si estás en la cura de almas. Recuerda siempre. Piensa siempre. Con qué sangre fueron lavados. Esa es la mirada sacerdotal. Entonces mi mirada. No es en primer lugar. Una mirada de joven. O una mirada de hombre. O una mirada de filósofo. O una mirada de docente. Todas esas miradas tienen su validez. Todas tienen su validez. Pero la mirada mía. En cuanto servidor de la palabra. ¿Cuál es? Cristo los ama. Cristo quiere algo con ellos. Cristo. Derramó su sangre por ellos. Ellos son valiosos para Cristo. Cristo. Les cuento una cosa. Mis amados hermanos. Si nosotros tomamos estas palabras en serio. Con esas solas palabras. Ya evitaremos la mayor parte de los errores y pecados que cometemos los sacerdotes. Porque si el primer encuentro que usted tiene. Por ejemplo con una mujer. Si el primer encuentro que usted tiene con una muchacha es. Cristo la ama. Cristo llegó hasta las llagas y la sangre por ella. Cristo volvería a crucificarse por ella. Ella es preciosa para Cristo. Cuando usted ha hecho esa lista de consideraciones. Le aseguro que otra mirada que usted pudiera tener. Por ejemplo la mirada de varón. XY. Debidamente hormonado. Su mirada XY. Su mirada de varón. Retrocede. Usted sigue siendo varón por supuesto. Pero ese elemento. No va a ser el protagonista. Porque es que esa chica. No necesita del XY suyo. Esa chica no necesita. Necesita de usted en cuanto varón. Necesita de usted en cuanto ministro de Cristo. Entonces si usted desde el primer instante. Mira a esa mujer. Y la mira desde ese ángulo. Usted sigue siendo varón. Claro que si. Y de eso se trata. Y en cuanto varón. Usted tiene por supuesto. Toda su riqueza emocional. Afectiva. Pero su riqueza emocional y afectiva. Que son tan importantes. No van a ser. Protagonistas. Y porque yo no quiero que sea protagonista. Mi condición de varón. Hormonado. Bien machito. Porque no me interesa que eso sea protagonista. Porque eso no es lo que esa persona necesita. El día que esa persona necesite. Ese varón que la acompañe. Que la haga sentir mujer. Buscará novio. Hay otra persona que tendrá que cumplir ese lugar en su vida. Si esa es la vocación de ella. Entonces la clave está en eso. En la primera mirada. ¿Cómo haces tú para que tu palabra. Le dé el protagonismo a Cristo. Primer recurso. El momento de mirarlo. Incluso antes. Entonces por ejemplo. Este servidor de ustedes. Yo pues a la inmensa mayoría. No los conocía claro. Pero es que para mí lo más importante. No es si yo los conocía o no los conocía. Lo más importante es. El Señor los conoce. Yo tengo una certeza inmensa. Aquí mientras estoy hablando. Mi certeza inmensa es. Ustedes son profundamente amados por Jesucristo. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia. Una historia donde hay gracia. Donde hay bendición. Donde hay caídas. Donde hay levantadas. Una historia que es una historia de salvación. Cada uno de ustedes es un proyecto de Cristo. Usted no es simplemente un amigo mío. Muy bueno si resultamos amigos. Genial. A quien no le gusta tener buenos amigos. Pero lo importante no es eso. Lo importante. La mirada fundamental es. Cristo ama. Ama muy intensamente a estos jóvenes. Y con cada uno de ellos. El Señor tiene un proyecto. Y es un proyecto hermoso. Entonces ustedes queridos jóvenes. Y algunos no tan jóvenes. Ustedes queridos jóvenes. Son muy amados del Señor. Eso es. Lo que yo intento hacer cuando les predico. Cuando les ofrezco esta palabra. Yo parto de la base. Cristo tiene que amar mucho a esta gente. Eso ya le cambia a usted la mirada. Entonces usted establece relaciones. Que están desde el principio selladas en la sangre de Cristo. Lo primero que usted va a buscar en la gente no es. Vamos a ser grandes amigos. Lo primero que usted va a buscar en la gente no es. Que bonita le está esa niña. Con que la criarían. Que le darían. Lo primero no va a ser eso. Lo primero es. El Señor. Que Él sea protagonista. Y le digo una cosa muy bella. Muy, muy bella. Esa mirada de la que estoy hablando. Es escasa. Esa mirada es escasa. Por seguir con el caso de las damas. De las niñas. Las chicas. Miras por favor. ¿Qué sucede ahí? Esa mirada es escasa. Las mujeres están cansadas. Cansadas de que las vean. Desde ese ángulo. Desde el ángulo de la hormona. Y el XY. Están cansadas de eso. De esas miradas tienen muchas. Una mujer de esas. Una mujer sale a la calle. Y le llueven esas miradas. La que no le llega. Es esta otra. La mirada. Limpia. Serena. Es una mirada masculina. Claro que es masculina. Pero es una masculinidad. Serena. No es saber que logro conseguir. Es la masculinidad serena. Es la serena posesión de tu propio cuerpo y de tu realidad sexuada. Eso es una belleza. Porque esa mirada. Le da una gran paz a la persona. Hay un nombre para esa virtud. Se llama mansedumbre. Es una mirada cargada de mansedumbre. Este no es el momento para hacer un desarrollo sobre esa hermosa virtud de la mansedumbre. Que tiene su propia bienaventuranza. Pero solo le recuerdo un detalle de la mansedumbre. La mansedumbre me da la certeza de que no se van a aprovechar de mí. De que no me van a dañar. De que no me van a usar. Y cuando una persona, cuando un hombre, un matrimonio, una familia, un niño, una señorita, una dama. Cuando se encuentra con esa mirada. Encuentra algo muy grande. No se van a aprovechar de mí. No me van a usar. No me van a usar. Ese es el primer requisito para que Cristo sea protagonista. Segundo requisito para que Cristo sea protagonista. Hay que tener en cuenta, mis hermanos. Que el Señor ya ha estado trabajando en esa persona. Esto lo comentábamos ayer con nuestro grupo de diáconos. Cuando tú llegas a la vida de una persona. Tú llegas a una historia. Que Dios ya ha venido construyendo. Que Dios ya ha venido haciendo. Entonces tú llegas a sumar a una historia. Yo estoy seguro, por ejemplo, que ustedes. Mis amigos. Yo estoy seguro que ustedes. Ustedes ya han tenido experiencias muy grandes. Y seguramente muy profundas. Muy bellas. Del amor de Dios. Yo no llego aquí. A escribir sobre una tabla rasa. Cada persona. Es una historia que ya. Tiene un recorrido. Más largo, más corto. Entonces, para que Cristo sea protagonista. Yo tengo que enlazar con esa historia. Porque el que está escribiendo la historia es Él. Es Cristo el que está escribiendo la historia. Entonces yo soy servidor de la historia de salvación en cada persona. Ese es el segundo criterio para que Cristo sea protagonista. Nosotros, seres humanos y especialmente nosotros los varones. Somos felices dejando nuestro sello. Nuestra impronta. Eso lo vio uno muchas veces. Cuando se presentan los informes de gestión. Yo recibí este colegio con 315 estudiantes. Lo dejo con 450. Nunca el colegio había tenido tanto crecimiento como ahora. Quedó el sello. Nelson Medina. Ahí quedó bien grabado. Uno tiene esa tendencia. No a afirmar. A sellar. A ser protagonista uno. Yo fui el que marcó. Esa arrogancia, esa soberbia nuestra hace mucho daño. El sacerdote, el diácono, el misionero. Tiene que llegar con una certeza. Dios ya estaba trabajando en esta persona. Entonces nosotros tenemos que llegar también con una actitud de escucha. Lo decía el Papa en una de estas homilías de hace pocos días. Tenemos que llegar con una actitud de escucha. Escucha en qué sentido. En el sentido de pedirle a Dios el discernimiento sobrenatural. Para encontrar por dónde va la obra de Dios en esta persona. Eso es muy propio de nuestra iglesia católica. Usted llega por ejemplo a una parroquia. De aquí a pocos años esa será la realidad suya. Usted llega a una parroquia. Y usted se ha dado cuenta del daño que le hace a la iglesia. Eso que pasa tantas veces en nuestra amada iglesia católica. Que llega a un párroco. Y entonces bueno y aquí qué hay. Aquí hay siete grupos. Siete grupos. A ver hay un curso. Hay un grupo de la gente de cursillos de cristiandad. No yo con esa gente no. Cierre eso. Cancel eso. El grupo lleva trece años padre. No yo con ellos no. Que se reúnan en otra parte. Si quieren ir a otra parte. Que vayan a otra parte. ¿Qué más hay aquí? Las señoras de la legión de... No corrijo. ¿Qué señoras? Las viejitas de la legión de María. Yo no estoy con legión de María. A mí eso no me convence. Yo quiero una cosa dinámica. Cancele eso. Eso ha pasado muchas veces en la iglesia católica. Es decir llega el padre. Y llega a qué. A mutilar. ¿Por qué? Porque él. Él. Es el que tiene que aparecer. Y entonces a mí lo que me gusta es. Entonces en el caso mío. De este servidor de ustedes. Nelson Medina. A mí me ha marcado mucho la renovación carismática. ¿Qué tal que yo llegue a una parroquia? Y entonces cierre todo. Cancele todo. Renovación carismática. Organizamos primer congreso. ¿Se han dado cuenta la cantidad de primeros congresos que hay en Colombia? Primer congreso carismático. De la parroquia de San Jerónimo Emiliani. Y ahí entra el primer congreso. Yo organicé el primer congreso. ¿Qué es eso? Protagonismo suyo hermano. Es puro protagonismo suyo. ¿Y quién tiene que ser el protagonista? Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que llegar con una actitud muy humilde. Padre aquí hay un grupo vocacional. Que lo estaba trabajando el Padre Rodríguez. A ver quiénes son los del grupo vocacional. No, esos muchachos. No, no me convence. No me convence. Cierre. Cancele. Moche y mutile. ¿Por qué? Porque yo llegué. Si Cristo es el protagonista yo tengo que partir de la base de que ya Cristo ha estado trabajando en esta parroquia. En este grupo, en esta persona, en este lugar, en este seminario, en esta historia vocacional. Y nos toca llegar con mucha humildad. Yo hice un pequeño curso sobre dirección espiritual. Y lo que más me gustó de ese curso fueron dos cosas. Primero que nos decía que el verdadero director espiritual es el Espíritu Santo. Y segundo, que el sacerdote o la persona que vaya a hacer dirección espiritual necesita, en primer lugar, como condición, como condición, oiga, condición, la escucha. ¿Qué está haciendo Dios en esta persona? La escucha. ¿Esto para dónde va? ¿Qué está haciendo Dios en esta persona? Lo mismo hay que aplicar aquí. Entonces, si usted no llega a partir de cero, hermano. Llegue con humildad. Ayude a que las personas puedan hacer las transiciones. Nada escandaliza o pocas cosas se escandalizan tanto como esos que llegan y lo primero que hacen es hablar mal de lo anterior. ¿Qué es eso? Afán de protagonismo. ¿Qué es eso? Arrogancia. Tercer elemento para cerrar esto de Cristo protagonista. Tenga en cuenta una cosa. Que a mí no se me olvida, porque cada vez que veo una guitarra me acuerdo del que me la enseñó. ¿Qué le da el sonido a la guitarra? La caja. Bueno, las cuerdas, ¿no? Pero las cuerdas resuenan en una caja. Hay una caja de resonancia. La profundidad de esa caja es la que hace que la música salga. Lo mismo vale con Cristo. Esto lo podríamos llamar, lo que les voy a contar ahora, lo podríamos llamar el principio fundamental de la predicación cristiana. Y es este. Las palabras, no perdón, tus palabras alcanzarán en los oyentes una profundidad igual o menor que la que hayan alcanzado en ti. Tus palabras alcanzarán en tus oyentes una profundidad igual o menor que la que hayan tenido primero en ti. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si la palabra de Dios tiene un efecto superficial en ti, ¿Qué se puede esperar que suceda en la gente? Si el primero que manipula, si el primero que maltrata la palabra eres tú, el efecto en la gente será mínimo, ¿qué es lo máximo a lo que parece que uno puede aspirar? A que la palabra tenga en los oyentes el mismo impacto que ha tenido en uno. Si Cristo ha llegado, vamos a compararte con un edificio. Tienes pisos hacia arriba y tienes sótanos hacia abajo, como esos edificios gigantes. Los pisos hacia arriba son lo que la gente ve. Y cada piso es un logro que has tenido. Tus estudios, tu salud, la victoria sobre las enfermedades, tus relaciones interpersonales. Todo eso es lo que la gente ve. Pero hay un sótano, mejor, hay unos sótanos. Si Cristo llegó hasta el sótano número 2, tu palabra sale con esa profundidad. Si Cristo llegó hasta el sótano número 5, es decir, si Cristo realmente te sacudió, te impactó, entonces tu palabra seguramente va a tener capacidad de sacudir y de impactar a las personas. Y aquí tenemos la respuesta a lo que habíamos dicho. En el torrente de información que hay hoy en día, ¿cómo va a ser posible que nuestras palabras logren algo? La respuesta está en esta frase. Si Cristo te impactó, nivel 88 hacia abajo, sótano 88, pues quiere decir que tu palabra va a tener una profundidad increíble. Porque esa palabra tuya va a llegar también muy profundo a los demás. Resumen, ¿cuáles fueron las recomendaciones para que Cristo sea protagonista? Primero lo de la mirada. Acuérdate, siempre, y este ejercicio hay que hacerlo antes. Como diría el Papa, hay que primerear, hay que llegar primero. No permita usted que el demonio, el mundo o la carne lleguen primero. La próxima vez que lo inviten a una convivencia, a un retiro, a una novena, me voy de misión de Navidad a tal vereda. Antes de ir allá, haga oración. Y antes de llegar allá, haga este tipo de oración. Dame tus ojos, Señor. Porque tú ya amas a esas personas. Hombres, mujeres, adultos, niños, enfermos, ancianos. Ya tú los amas. Pobres, ya tú los amas, Señor. Dame tu mirada. Fue el primer elemento. Segundo elemento. Cristo ya está escribiendo una historia. Por favor, nada de arrogancias ni de protagonismos tontos. Cristo ya está escribiendo una historia. Yo no llego ahí de primero. Tercer elemento. La profundidad que la palabra haya alcanzado en mí, habla de cuál es la profundidad que va a tener esa palabra en los demás. Pasamos a la segunda parte. El mensaje central. Centrados en el mensaje central. Nuestra gente tiene muchas necesidades. Muchas personas tienen heridas emocionales. Muchas personas tienen vacíos afectivos. Muchas personas tienen problemas de baja autoestima. Muchas personas tienen dificultades en su formación técnica o profesional. Hay muchas limitaciones. Es fácil dejar uno el camino del servicio de la palabra y convertirse en otra cosa. Por ejemplo, convertirse uno en un animador profesional. un motivador, por ejemplo. Yo solo una vez en la vida conocí personalmente a una persona que vive de eso. Es un motivador. Es una persona, no sé, a mí hasta bien me cayó el hombre. Muy simpático porque el hombre llega más o menos como un volcán de energía positiva. Me comprometo con usted a que al término de esta sesión usted se va a sentir mucho mejor. hay potencialidad en usted que usted no ha descubierto. Pero yo quiero revelarle que usted es mejor de lo que usted piensa. Y así sigue el discurso. Después de 15 minutos usted siente que usted es Superman. O sea, si le dijeran échese a volar por esa ventana, allá voy. Ese es un motivador, motivador profesional. Claro, como uno de sacerdote ha conocido tanto dolor en esta tierra, uno sabe que la vida no es tan sencilla, ¿no? Pero yo veía el esfuerzo del hombre, ¿no? No hay problema que esté fuera del alcance. Si usted creó el problema usted puede resolverlo. ¿Sabía usted que su cerebro puede ser programado? Se llama programación neurolingüística. Usted puede convertir a su cerebro en una máquina de resultados, una máquina de éxito. ¿Quiere empezar hoy? Usted ya en ese momento dice, sí, sí, sí. Entonces, cuando uno es seminarista, cuando uno tiene que trabajar con la gente y cuando uno más o menos tiene algo de retórica, fácilmente cae en eso. Hay libros enteros de teología que no tocan el mensaje central. Otro estilo de desviación del mensaje central es la mística tipo orientalista, tipo gnóstica. La mística gnóstica. Es importante que usted comprenda que hay claves para vivir en la vida. La vida es misteriosa pero no es insoluble. Hay claves para vivir en la vida. Hay secretos y lo que puede estar frenando su vida puede estar en la conferencia de hoy. Entonces, hay todo un lenguaje, hay toda una literatura que va en esa línea. Hay un libro, por ejemplo, que se llama así, el secreto. Y la línea gnóstica es esa, es exactamente esa. Es decir, yo le voy a contar lo que nadie le ha contado y que va a potenciar su vida desde otro ángulo. Es una sabiduría antigua, los egipcios la conocieron, Gandhi la practicó, Buda sabía de eso, Confucio lo dejó escrito y Cristo es el máximo exponente y te revuelven todo con todo. Entonces, entonces voy a conocer la sabiduría, voy a llegar a la sabiduría. ¿Sabes cuál es tu número? Bueno, mi número 80, 410, da uno la cédula, ¿no? Entonces el conferencista se sonríe, no, 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 no hablo de eso, no hablo de eso. Tampoco hablo del Ruth. Tampoco hablo del Ruth. Cuando hablo de tu número, me refiero a que hay nueve tipos de personalidad, ¿sabías eso? Hay nueve tipos de personalidad. Hay un esquema antiguo que hunde su sabiduría en los babilonios. Y se llama el Enneagrama. ¡Wow! Y yo entonces, ¿cómo me crié? Yo no sabía eso, a mí lo que me daban era arepita y caldo. O sea, yo como me crié sin saber mi número. esas cosas tienen un potencial muy grande y le podría dar más ejemplos del tema de la autoestima. Y hay muchos sacerdotes que se están yendo por ahí. El sacerdote motivador, el sacerdote gnóstico. yo tengo respeto por supuesto que sí por todas las comunidades religiosas y en todas hay gente muy valiosa pero también hay que hacer advertencias. Ahí es donde yo pierdo todos los amigos en las advertencias. Hay un jesuita por ejemplo que se llama Anthony de Melo. Usted puede tomar un libro de Anthony de Melo es muy agradable de leer y usted se da cuenta que usted puede pasar porque yo lo hice usted puede pasar doscientas páginas sin que aparezca el nombre de Cristo sin que aparezca el arrepentimiento sin que aparezca la conversión sin que aparezca el valor de la cruz. O sea usted lee y lee páginas y usted se va sintiendo mejor se va sintiendo mejor incluso le puede quitar un dolor de cabeza le estabiliza la mirada le mejora el sueño muchas cosas pero pero Cristo donde está no aparece la cruz no aparece la sangre de Cristo no aparece los sacramentos no aparecen pero ¿qué pasa? que ser un predicador así tiene éxito y hay una razón profunda por la que tiene éxito ese tipo de predicación porque evita la palabra primera y principal yo creo que ya usted la está diciendo la palabra primera y principal del cristianismo la palabra difícil del mensaje cristiano ¿cuál será esa palabra? por ahí la están diciendo conversión la palabra más dura pero es la palabra que abre los tesoros de la gracia es la palabra conversión y si usted va a ser servidor de la palabra yo le pido un favor no se le olvide esta lista se la voy a dictar yo la traje aquí escrita para que no me faltara ningún término son ocho palabritas esta lista de ocho palabras son lo que podríamos llamar en lenguaje colombiano el cañamazo el cañamazo el mensaje central póngale cuidado estas ocho palabras vea pecado arrepentimiento yo dije que eran ocho pecado arrepentimiento misericordia confianza van cuatro pecado arrepentimiento misericordia confianza conversión fíjese que me equivoqué ni contar supe son nueve no le dije yo que eran nueve ya sabe su número entonces entonces mire vamos perdón me pedí disculpa es que uno en fin vuelvo a empezar pecado arrepentimiento misericordia confianza cruz no me faltaba nada nada me faltaba cruz conversión comunidad esperanza y misión las vuelvo a leer despacio ahora si creo que las voy a leer bien pecado arrepentimiento misericordia confianza confianza cruz conversión comunidad entre paréntesis iglesia esperanza misión esas nueve palabras esas nueve palabras son lo que podríamos llamar el cañamazo el centro mensaje central a ver que usted en todas las homilidades tiene que hablar de esto tal vez no en todas pero procure que haya si acaso una al año que no un amigo mío estuvo viviendo un tiempo en Inglaterra volvió muy triste de la situación de la iglesia católica allá me dijo los sacerdotes son muy entretenidos fíjese este diagnóstico los sacerdotes son muy entretenidos pero nunca hablan ni de arrepentimiento ni de pecado claro es que hablar de pecado es fastidioso entonces si usted se dedica a ser un motivador profesional si usted se dedica a hablar de eneagrama y otras cosas gnósticas o nueva era si usted se dedica a hablar de superación si usted se dedica a hablar del poder de la mente si usted se dedica a hablar de cómo levantar la autoestima usted siempre siempre tendrá auditorios llenos siempre cuando usted tiene que hablar de pecado hay gente que se va a sentir incómoda pero de los que se van a sentir incómodos unos unos poquitos se van a ir ya Dios tendrá su hora para ellos los otros aunque se sientan incómodos van a recibir medicina saludable y van a ser los más agradecidos de todos entonces que son estas nueve palabras esas nueve palabras son como un termómetro yo lo llamo un termómetro es para medirle la temperatura en Dios a una predicación medir la temperatura en Dios no la temperatura simplemente de entusiasmo porque yo no he conocido una persona más entusiasmada que ese motivador profesional ya le dije es un volcán creo que el hombre sigue por ahí haciendo tiempo haciendo plata con eso es un volcán el hombre usted por qué se siente así usted no tiene por qué sentirse así usted puede sentirse mucho mejor yo me comprometo con usted para que usted se sienta mejor un volcán yo creo que se tomaba dos Red Bull antes de dar la conferencia o sea impresionante el libro impresionante pero ese tipo de predicación no toca el arrepentimiento o sea que el que llega con su pecado sale con su pecado es muy importante entonces tener en cuenta estas nueve palabras no las vamos a fetichizar no las vamos a tomar de una manera fetiche o supersticiosa pero es para darle a usted una idea si usted pocas veces o nunca menciona el sacrificio de la cruz con lo que implica de dolor de amor sangre amor hasta el extremo si pocas veces o nunca usted menciona la cruz por favor hermano cuestionese que tal está su servicio de la palabra cuestionese de verdad ah es que yo estoy con un grupo juvenil y a los jóvenes no les gusta eso te repito el valor como fue que dijimos antes el impacto fue la palabra el impacto que va a tener la palabra en tus jóvenes parte del impacto que tenga la palabra en ti si cuando tú hablas de Cristo los ojos te brillan de amor eso lo notan esos chicos ellos lo notan es que se nota cuando una persona está enamorada eso se nota entonces ellos se van a dar cuenta de eso ellos van a notar eso que en ti hay ese amor que a ti te duele el pecado ahora si a ti no te duele el pecado y tú tratas de hablar del pecado te va a salir un mensaje falso falso y yo sigo con mi ejemplo de la guitarra yo creo que estamos en tierra de guitarras aquí en los llanos y todos sabemos como suena una guitarra rajada no ay eso es un desastre eso es un desastre entonces la guitarra rajada es la guitarra que en realidad no tiene caja de resonancia la guitarra rajada entonces si a ti el pecado no te importa si tú estás viviendo en el pecado y no te importa pues tu caja de resonancia está rota entonces cuando tú vas a hablar del pecado eso suena roto hermano eso suena falso pero si tú tienes tu caja de resonancia entera entera porque la reparó Cristo si tú tienes tu caja de resonancia entera y tú hablas de estos temas y tú hablas de la cruz la gente se te queda mirando y dice uy para él eso es importante a él eso le importa para él eso es importante entonces nuestro segundo capítulo en esto de la palabra cual era centrarnos en el mensaje central que no se nos pierdan estas palabras que no se nos pierdan que estén ahí fíjate que estas palabras tienen una cierta unidad no por ejemplo si yo hablo mucho de misericordia 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 y no hablo nada de arrepentimiento peligroso peligroso el que tanto habla de misericordia y nunca habla de arrepentimiento cual es el mensaje que en el fondo está dando siga pecando siga pecando pero lo contrario también es peligroso si usted está hablando de arrepiéntase arrepiéntase pero usted no hace ponderar usted no muestra con suficiente relieve el tamaño de la misericordia el océano de la misericordia de Dios la persona queda asustada acomplejada yo creo que en la iglesia a veces como que vamos de un extremo a otro ¿no? nos vamos de un extremo a otro y entonces parece que había una época en la que se insistía mucho en el arrepentimiento y el juicio final yo he hecho la historia de una señora amiga mía y es una persona bastante mayor ya viuda y de niña ella vivió en Argentina ella es paraguaya vivió en Argentina ahora volvió a su país hace mucho tiempo al Paraguay esta buena amiga mía esta señora recuerda cosas de su infancia cuando ella era niña les hacían retiros espirituales en el colegio no eran convivencias ni paseos eran retiros espirituales en el retiro espiritual el sacerdote tomaba como primera segunda y tercera charla el juicio ¿cómo es? la muerte el juicio y el infierno sobre todo la charla del infierno tenía que ser especialmente dramática y mire mi amiga que les digo yo creo que debe estar llegando a los 70 años de edad y esto que les cuento sucedió hace 50 o 60 años y ella se acuerda como si hubiera sido ayer ¿de qué? que el padrecito que predicaba los retiros les decía en el infierno no hay relojes el infierno es eterno pero mejor me corrijo si hay un reloj uno solo y ese reloj todo el tiempo repite nunca nunca jamás nunca jamás nunca jamás buenas noches niñas pueden ir a dormir entonces imagínense la chiquita esta que en esa época la gente si hacía silencio no como los seminaristas de verdad entonces imagínense la niñita esta 11 años y medio se va para su camita nunca jamás bueno a ver hay algo cierto ahí hay algo cierto ahí la iglesia nos ha recordado que el infierno es una posibilidad real que no lo vamos a quitar simplemente negándolo en artículos de teología ¿no? el infierno es una posibilidad real pero ¿qué faltaba tal vez en esa época? hombre la predicación también de la misericordia y la confianza tenemos un Jesucristo que se ha pronunciado a nuestro favor eso también hay que decirlo todo esto es para comentarle que las nueve palabras son importantes en su conjunto última vez que las leo a ver como dice aquí pecado arrepentimiento misericordia confianza cruz conversión comunidad esperanza y misión pasamos al tercer capítulo de esta charla que es más corto y el cuarto aún más corto el tercer capítulo se llama que nuestra gente se venga a vivir a la Biblia desde hace años tengo la idea de que la Biblia es como una casa una casa muy grande muy grande muy grande pero muy grande y en esa casa muy grande como en una casa de familia pues tú recibes a la gente en la sala pero a medida que se van volviendo más amigos seguramente tú llevas a tus amigos a otros lugares un día conocen el patio otro día conocen el garaje otro día conocen la cocina tal vez se quedaron a dormir un fin de semana y conocen las habitaciones yo hago la comparación entre la Biblia y la casa y a mí me parece que un servicio muy grande que podemos hacerle a nuestro pueblo es que en cada predicación o por lo menos cada cierto tiempo ampliemos el mapa de la casa que quiero decir yo con esto que hay muchos tesoros en la Biblia de los que nunca predican nuestras parroquias se nos olvida predicar a nosotros los diáconos y los sacerdotes y siempre volvemos a lo mismo lo mismo y lo mismo entonces no les mostramos las riquezas y los otros lugares que hay en la casa que se llama la Biblia ese es el mensaje me explico piense usted en Nehemias libro de Nehemias el católico promedio puede decir algo del libro de Nehemias posiblemente nada puede decir algo de Sofonías nada sabe de que tratan los libros de las crónicas nada que importancia tuvo un hombre llamado Baruch no se cuál fue el último de los profetas en el antiguo testamento ni idea ese día tenía gripa no fui a clase de Biblia entonces cuál es el precio que estamos pagando nosotros sacerdotes católicos diáconos católicos cuál es el precio que estamos pagando por esa ignorancia que en primer lugar es nuestra y que se expresa en que tampoco predicamos de todos estos rincones preciosos de la Biblia cuál es el precio que estamos pagando el precio que estamos pagando es que entonces repetimos y repetimos las mismas cosas y terminamos haciendo lo que dijo el Papa Francisco moralizando es mucho más cómodo es mucho más cómodo sobre todo para un sacerdote que está agobiado con tanto trabajo es mucho más cómodo volver sobre los mismos tópicos sobre los mismos pasajes y repetir las mismas predicaciones se cuenta de un obispo que fue a hacer visita pastoral a las parroquias y en una de ellas le pregunta al padre usted cuántas semanas santas ha celebrado y el padre por allá de un cajón saca una hoja que es el guión de las actividades de semana santa el obispo lo mira y después de hacerle otras preguntas le comenta usted no ha celebrado once semanas santas usted ha celebrado once veces la misma semana santa porque el padre tenía ya organizado su sermón del jueves santo entonces llegó el jueves santo él sacaba sus hojas amarillas si leía el sermón del jueves santo llegaba el sábado santo leía lo correspondiente al sábado santo el único sufrimiento que tuvo ese sacerdote fue cuando canonizaron a la madre Laura Montoya porque él no tenía humilía escrita de Laura Montoya le tocó trabajar ese día ese día si le tocó trabajar entonces uno repite por no conocer la biblia por no vivir en la biblia fíjense la expresión que utilizo por no vivir en la biblia cuál es el precio que pagamos repetir y repetimos lo mismo y muchas veces esa repetición hace que las personas consideren insignificante carente de significado nuestra predicación siempre cuento la historia de una mamá que se enfrenta con que su hijo un niño sumamente inteligente un chico de esos que son medio genios ocho años y medio de edad y le dice el niño ya no quiero volver a misa y la mamá dijo pero por qué hijo y responde el muchachito porque el padre siempre dice lo mismo y la mamá tratando de argumentar con el niño le dice y qué es lo que tanto dice el padre que nos portemos bien entonces el padre sabe predicar la parábola del hijo pródigo sabe predicar la parábola del sembrador y sabe predicar del buen pastor y con eso se queda por eso hay una historia es un chiste muy malo prepárese viene un chiste malo por eso se cuenta la historia de un padre que le encantaba era predicar de San José pero hicieron una misión diosesana y había que predicar según el cronograma había que predicar de la confesión entonces la gente tenía esperanza ahora si dirá algo distinto el padre dijo bueno hay que hablar de la confesión ustedes saben que la confesión se hace en el confesionario el confesionario se hace de madera San José era carpintero porque él solo sabía él solo sabía predicar de San José yo no conozco ningún remedio para este salvo lo que me enseñaron en mi noviciado y que he tratado de practicar cuando yo era novicio nos enseñaron que la primera formación que tenían los monjes antiguos del desierto era la Biblia entera entonces a raíz de eso me puse a leer toda la Biblia por la bondad de Dios he leído completa la Sagrada Escritura tres veces en lo largo de los años y ahora mismo estoy con un proyecto que se llama la Biblia en 365 días me encontré con una tabla muy buena que distribuye absolutamente toda la Biblia en 365 días esa es mi manera usted procura encontrar la suya pero solo le pido una cosa que la Biblia no siga siendo su desconocida porque de leer tan poquita Biblia eso no se reemplaza con nada eso no se reemplaza con cursos eso no es mándenme al Cevitepal eso no es voy a hacer una maestría no en ninguna maestría se hace esto eso es el contacto suyo con el Libro Santo son las horas son las horas a raíz de este proyecto en el que estoy cada día estoy publicando una lectura es un índice muy bueno porque va alternando antiguos testamentos sapienciales y nuevos testamentos o sea está muy bien balanceado el promedio de tiempo de las lecturas es de 20 minutos eso significa que para leer si son 20 minutos si son 360 días suponiendo que fueran 360 son un poquito más pues 20 minutos es un tercio de hora entonces yo divido 360 entre un tercio y me queda 120 más o menos eso es lo que uno se demora leyendo toda la Biblia si la leyera seguido 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 120 horas un poquito más se va a demorar pero usted hace cuentas 120 horas cuánto tiempo son en días son 5 días si usted leyera a veces han hecho maratones de esas de leer toda la Biblia si usted leyera toda la Biblia seguido 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 necesitaría alrededor de 5 días leyendo un poquito más despacio 5 días y medio una cosa parecida pero ese ejercicio hay que hacerlo mire ya a estas alturas yo por la misericordia de Dios he hecho el recorrido académico completo o sea yo tengo doctorado yo soy doctor en teología fundamental tengo maestría en teología sistemática tengo mi pregrado por supuesto en teología tengo licenciatura en filosofía y ciencias religiosas o sea la comunidad me ha puesto en este tema del estudio por eso le puedo hablar con conocimiento de causa en ninguna parte le van a proponer lo que yo le estoy proponiendo aquí supongamos que usted celebra la santa misa todos los días absolutamente todos los días eso quiere decir que usted se acerca a todos los textos de todos los leccionarios todos los textos de todos los leccionarios que proporción de la Biblia cree usted que alcanza uno a tener si uno asiste o celebra la misa todos los días no le tengo la cifra exacta pero en cualquier caso es menos oiga esto menos de una tercera parte de la Biblia menos de una tercera parte o sea que un sacerdote piadoso como estoy seguro que van a ser ustedes o ya son un sacerdote piadoso que celebre con todo con toda devoción y amor la sagrada eucaristía absolutamente todos los días al cabo de 20 30 años ha tenido contacto directo con menos de una tercera parte de la Biblia esa es la proporción si no me cree busque usted en el leccionario por ejemplo algo como el libro de Job el libro de Job tiene algo más de 40 capítulos como 42 y usted se dará cuenta que del libro de Job todo lo que se lee es menos de dos capítulos juntando todo entonces eso es parte de nuestra superficialidad que nuestro libro santo no lo conocemos o sea estamos aquí en confianza que no salga de nosotros 60 o 70 que estamos aquí que no salga esto más la gente que vea esto por internet oye pero hablando en serio la Biblia es muy desconocida yo creo que estoy siendo generoso cuando le digo que el sacerdote más piadoso que ustedes conozcan que ha celebrado siempre la misa diariamente no ha leído la tercera parte de la Biblia y eso no tiene remedio no tiene remedio el único remedio es sentarse y leer y yo sé que usted va a sentir que muchas cosas son como estériles como aburridas sobre todo el antiguo testamento esos textos legales no yo estoy en mi cuarta lectura de toda la Biblia y en mi cuarta lectura estoy encontrando cosas que digo y yo por qué no había visto esto entonces cuando usted tiene esa experiencia la casa se le agranda y cuando la casa se le agranda la gente siente que usted la está invitando a una casa grande y entonces usted les habla de qué es lo propio de Joel y usted les habla de por qué Nahum fue único e importante en la historia del pueblo de Dios por qué la carta de Filemón marca un antes y un después es en la doctrina social de la iglesia entonces usted está en casa y si usted está en casa en la Biblia usted atrae a la gente hacia la Biblia pasemos al cuarto y último punto que es sólo una exhortación breve el cuarto punto era no perdamos de vista el aspecto dramático tenga en cuenta que usted en su predicación usted no es un profesor o sea es muy importante la labor que hacen los profesores de Biblia Dios los bendiga los profesores de Biblia hacen una labor muy importante los catequistas hacen una labor muy importante todo eso es maravilloso pero usted en el púlpito usted no es un profesor usted no es un catequista usted no es un instructor entonces usted ¿qué es? en ese lugar porque no se trata tanto de dar catequesis hay elementos catequéticos que usted puede ofrecer en una predicación pero el propósito principal no es no es hacer una catequesis entonces si usted intenta llegar a la nuez si usted intenta llegar al núcleo de qué es lo más importante en una predicación yo sólo se lo puedo describir de esta manera sólo lo puedo describir de esta manera arrancar los corazones de las fauces del enemigo y traerlos a los pies de Jesucristo bienvenida a la catequesis bienvenida a la formación teológica maravillosa la investigación bíblica pero usted en el púlpito lo que está haciendo es una pelea y esa pelea es aquí hay corazones que están en poder de las tinieblas que están en poder de la mediocridad que están en poder de la pereza o de otros vicios aquí hay corazones que están agarrados por el pecado y el trabajo mío es cómo se pueden sacar de ahí y llevar a los pies llevarlos al corazón de Jesús ese es el trabajo nuestro le puedo asegurar una cosa si usted toma esta actitud querido amigo su predicación de inmediato brilla brilla porque usted le va a dar algo a la gente que nadie más se lo está dando donde instruirse hay muchos lugares hoy en internet yo me quedo aterrado y eso que a mí casi no me queda tiempo de navegar porque precisamente estoy prestando algunos servicios en internet yo publico oraciones predicaciones cosas a mí no me queda tiempo de estar navegando demasiado así como por libre pero yo me quedo asombrado todo lo que hay y mucha cosa buena me he encontrado por ejemplo en youtube me he encontrado unos cursos de historia de la iglesia de la iglesia católica claro muy buenos pero buenos entonces la instrucción es importante la formación académica es importante pero hay algo que solo puede tener el sacerdote en el momento en el que hace su predicación y es algo que es sacar las almas sacar los corazones del poder de las tinieblas cuando usted toma esa actitud combativa esa actitud dramática no como un teatro obviamente sino porque verdad le duele cuando usted toma esa actitud eso se nota y eso se nota porque usted tiene fuego eso se nota porque porque la gente ve que usted tiene amor en lo que está haciendo usted tiene amor y el amor es lo que finalmente atrae a nuestra gente gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén